Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a For Honor Vamos a jugar un poquito Un par de duelos yo creo con Con Orochi, y luego a lo mejor Pues con la Valkiria 4 contra 4, un dominio Algo de eso para ir subiéndola un poquito De nivel Venga, vamos a ver que tal, bueno Orochi es este personaje Que en la Betilla lo jugué un poco Y me gustó, pero he de decir que ahora mismo No es de los personajes que me atrae Su estilo de juego y eso Como, a ver, al principio pues ya sabíamos, no? En plan, si jugabas agresivo y tal me gustaba Pero como está actualmente el meta y tal No es uno de los personajes que me guste, sinceramente No me atrae, no me atrae mucho La verdad Ojita, a ver Están aquí arriba los dos Está espabilado Cuidado, eh Ojo Joder, Sergio, cuidado Tengo venganza, ¿de qué? Vale, no lo hicimos Mi compi se lo hace o no No le puedo meter ni una vez el golpe doble este por arriba Está todo el rato cubriéndose arriba Todo el rato, eh Confío en mi colega más que en nadie A ver, el otro no me ha hecho ni un phone attack ni nada, eh Muy raro Buenísima Madre mía, vaya voltereta La ha pillado guarda Y yo estoy ahora mismo que no tengo mucha vida Vaiteiño Cuidado Vamos En plan, te voy a recear, eso nunca falla, gente Porque tú Te tienen que pegar Porque el tío, a ver Yo no lo voy a hacer Pero tú le das aquí y le receas Y claro, el tío dice Hostia, tengo que pararle Y te pega por cojones Entonces un personaje que es así defensivo Pues te tiene que atacar, ¿no? Eso está bien ¡Hombre! Ha pillado desde casa, Dios Depacito Me ha enganchado Cuidado, que me va a tirar Y aquí me la lía impresionante Cuidado Cuidado No puedo dejar que me tire ahora, ¿eh? No puedo Vale, no me tiras No me tiras, no me tiras No es tan brutal esa, ¿eh? Como va mi compañero Ha muerto también Ojo, que me ha metido dos de gratis Lo llevas clarinete Si crees que voy a... ¿Sabes? Para que me la líes ¡Bum! Como mola el efecto ese de la oscuridad, ¿eh, chavales? Está bueno Aquí nos enfrentamos ahora No lo sé No, a este no quería yo No lo sé Noo lo sé No lo sé No, Besides No No, no No, no No Ojito, estoy jodido ahora mismo Me la están liando, coño Y el otro estaba ahí, que me estaba poniendo nervioso El otro venía, eh, a pegarme un golpe en plan Cuidado, ahí para ti, eh Bueno, vamos a ver qué tal La conexión de mi compañero va a regular Se está poniendo en rojo un poquito, ¿no? A ver si puedo matar a alguien, mi compi, venga Que no me vendría mal Déjame ese tío Madre mía, justo la maguey me pegó un bofetón Esta ronda ha sido muy mala, eh, demasiado A ver qué hace mi compañero Está difícil Está full vida, pero Pero tiene complicadete, ¿no? Están los dos casi a mitad Tíralo, tíralo, tíralo Como un pro ¿Os imagináis que se hace un dos pa' una? De momento no ha matado a nadie, el pobre Mira el otro tonto Ahora estoy a reventar, hombre A ver, que el otro está jugando demasiado agresivo Pero este me lo hago yo por mi huevo, ya verás Venga, ya está, eh Me he cabreado, me he puesto serio Además, ha herido mis sentimientos con mi compañero Sabes lo que te quiero decir Esto va a ser un combate Que podemos ir a darnos un paseo Oh, de momento me quedo aquí Amigo, bájamelo un poquito de vida, por favor De momento no lo está consiguiendo Mi combi, ¿cómo va? Eso es, eso es Dale, cañita Buenísima Vamos, campeón La gloria está en ti Tienes mucho pin Está en rojo No me jodas, loco, no Menos mal Le ha parado, le ha parado, le ha parado Se lo ha marcado, eh El último hay a recear por si Estoy por dar una hostia importante Como ha hecho el otro Cuando le queda un toque le matamos Por cabrón El otro, ¿sabes? Dice el otro Lo siento, no quiero hacer esto Dice, ¿sabes? Aquí, gay, déjate de historia A ver, que esto es un 2 para 2 A ver si os explico O sea, no Estamos aquí por el tema Del honor y tal Pero cuando llegue el arranque Si hay al ladder ¿Tú te crees que la gente Va a estar así en plan Venga, pégale Se van a matar, ¿sabes? Y van a hacer 2 contra 2 Y se van a ir cambiando el target Y va a estar muy guapo Ahora de momento, pues bueno Está esto así La gente lo del honor y tal Pero vamos, que Que yo digo yo Que en los torneos y en todo Nada Me han quitado a Me han quitado a Orochi, gente Me está jodiendo esto, eh Bueno, no pasa Ni media Me la han quitado Porque estaba A ver, no AFK Pero estaba cargando la partida Y estaba mirando no sé qué Pero no pasa nada, eh Let's go, baby Sergio, Sergio, bueno Un momento, un momento No, pensaba que había muerto Mi compañero Se lo ha marcado ¿Qué hace, niño? Me ha quitado a mi personaje Vamos a ver a Orochi A ver qué tal Cuidado, Sergio Vamos, papito Esa volveretita, papi En fin Eh Farby, Farby, Farby Farby, Farby No me hagas eso, loquete Porque ¿Cómo te lo explico? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, Sergio No estoy trolando Estoy viviéndome la vida Que no ves que no, amigo Que eso no funciona así Venga, vamos a entrar en dos contra dos A ver qué tal A ver qué tal Con el que voy es español O bueno O latinoamericano O lo que sea Porque antes he hablado con él Que Esto he jugado yo Pues Con la pacificadora Estaba jugando antes un poquillo y tal Míralo Y me tocó con él A ver ahora Vamos a ver Bueno, no me gusta nada aquí arriba Estamos abajo nosotros por suerte Pero Pero que no mola nada eso No sé si el tío quiere ¿Sabes? Para tirarme o algo ¿En serio? No, 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 no Ah, no lo puedo creer, gente Mala suerte, coño Pues no pasa ni media, venga Esto se puede hacer O sea, todo el rato el tío jugando ahora mismo Ya le he pillado un poquito el punto O sea, al principio bomba y la guardita, ¿no? A ver, ahora es el de escudete, ¿eh? Estamos arriba Veamos Vamos a esperar un poquito ¡Ojo! Cuidado A este hay que esquivarle Por arriba es que, a ver, la gente se cubre a full con Orochi Lo tienes que hacer, amiguetes ¡Buenísima! Si es tuya No, pero... No puede ser ¡Qué mala pata, gente! Vale, la va a pillar guarda, ¿eh? Y ahora se va a curar un poquito, ¿no? A ver ¡Vamos, hombre, ya! Nos enfrentamos ahora a él Pero ahí arriba Ni con su dinero, vaya Mejor por aquí, ¿no? Despacito Joder, gente ¡Joder, gente! ¿En serio? ¡No! ¡Oh, me lo he marcado! ¡No, gente! ¡No! ¡Dios! Me he volado por ahí Dios, ¿cómo es posible que no haya podido...? No lo entiendo Tira la venganza con un pro Que son dos, hombre No sé yo, ¿eh? No tiene restencia el otro Y ahora este tampoco ¿Vendanito épico o qué? ¡Está ahí, ahí! ¡Le he tirado un toque! ¡Pero, loco! No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Y ahora va a tirarlo el otro Y te mata Por efavilar Bien hecho ¡A mi leque! Mata alguno, ¿eh? A ver Venga Venga, vamos a ver si podemos pillar Mi compi se lo tiene que marcar, ¿eh? Que Curipita A ver Me la está liando También me está atacando todo el rato Te voy a hacer el parry Si ya está ¡Amigate! Se lo ha hecho Nos toca, ¿eh? No va a venir por arriba, yo creo Vale, perfecto 2-2 Última ronda, ¿eh? Hay que ganarle esto como sea Vale Nos toca contra el Curipita Y hay que ganarla como sea, ¿eh? Como sea, como sea, como sea Ser un poquito pacientes Vamos, amiga Y ahora tú, ¿eh? Ahora tú, campeón Que hay que hacérselo ¡Dios! Me voy a quedar aquí No quiero que le receta Se me muere mi compi, ¿eh? No le queda nada al pobre Ese, cógele Si le llega a coger ahí Se lo hace Ha muerto Nos queda este Cuidado, ¿eh? Venga, venga, chavales No me jodáis ahora Coño, vamos a poner aquí a hablar Vamos a... Que estamos en la última ronda, por favor No me jodas, gente ¡Venga, chavales! ¡Ay, Dios mío! ¡No me ha gustado esto, tú! ¡Pues guachupijo! ¡Madre mía, campeón! ¡Vaya carrito! ¡Será cabrón! ¡Guachupi, loco! Nada, a ver Por lo menos, a ver Este tío nos ha dejado Tocadetes y tal, ¿eh? Que ha hecho su función El pobre, pero, macho Antes he jugado con Eli Y me ha dado candelita Un par de veces O sea No juega mal, ¿sabes? ¡Uh, guau! Me gusta ese casco, ¿eh? Bueno, venga Vamos a cerrar con Con otro duelete, gente Que a ver Dominio, bueno Es que tampoco A ver si lo explico Me lo estoy pasando bien, ¿sabes? Con oroche un poquito Aunque vuelvo a repetir No es el personaje O sea, yo cuando empecé a jugar Me gustó mucho Estaba en el top 3 De los que más me gustaban Pero actualmente Menos que no me guste, ¿eh? Que antes he dicho Que a lo mejor no me gustaba y tal Me gustan más otros Directamente Su estilo de juego y tal Veamos Oh, Sergio Eso, macho Porque a veces le puedo coger Y otras veces no, ¿sabes? Se acabó Eso está un poco mal O sea, después de la patada Tienes que poder cogerle Al 100% Que te meta un ataque Eso puede ser tema del ajo De alguna cosa Pero vamos Se acabó El del escudo Tiene solo dos ataques Ese y poco más No es aburrido el personaje Madre mía, tú Veamos Veamos Mira lo que me ha quitado, ¿eh? El pollo Buenísimo, amigete Se lo ha hecho el otro, ¿eh? Vamos a jugar un poquito más defensivos contra esta Que me he flipado antes No, hombre, no Es que eso Me toca lo huevo Eso me toca lo huevo Ya está No tiene más Tienes que poder pillarle, gente Estoy ya muerto, ya Me ha matado Pues nada Pues nada, no voy a intentar cogerle Porque por lo que sea Pues no puedo ahora Pero vamos Que te lo digo yo Que se pueda al 100% Porque juego ese personaje Y sé que después de eso Te cogen Punto Se lo ha hecho, ¿eh? Me va a carrilar ahora, yo creo Además es que ya estoy jugando Ya estoy jugando condicionado Sinceramente Contra esta tía Ah, cuidado Buenísima No tiene estancia, ¿eh? Se lo hace Qué buena Coyó el carrito, buena No tiene estancia, ¿eh? Buena Y el otro se lo ha hecho, ¿eh? Se ha carrilado Un poquito Me da rabia Lo de la tía esta, macho Venga Vamos a cerrar con un Con un uno contra uno Guardián Prestigeo 4 Venga, vamos a ello ¿Qué está pasando, hola? Los FPS, ¿eh? Es una cosa más rara que ha pasado, ¿eh? Let's go Miseru Ojo ¡Aaah! ¡Uf! ¡Qué tensión, ¿eh? Estaba ahí Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntan en inglés? Bueno, a lo mejor el tío Kiri, ¿no? No me gusta este sitio nada Me gusta cero Está difícil esto, ¿eh? Ahora lo haremos cuando terminemos el combate A ver si Supongo que será español Aquí me la harían, ¿eh? Se viene un golpe ahí, está Por arriba Vale, buenísima esa, Sergio ¡Oh, Sergio! ¡Belísima! ¡Vamos! 2-1, ¿no? El combate está siendo guapísimo Se está costando mucho Ojo aquí que me la lían Cuidado, que ahora mismo estoy Tocadete ¡No, Sergio, no! ¡No! ¡No! Estoy fuera, ¿eh? ¡Buf! 2-2 Que no quiero ponerme a hablar en mitad del combate Como antes, ¿sabes? Te corta todo el rollo, gente En plan No sé qué, ¿sabes? Pues a ver aquí Porque esto Se va a decidir No me gusta que se decida en esto Estamos jodidos ¡Ojo! ¡Ah! No ha podido ser Aquí No me ha gustado que se haya decidido aquí arriba Loquete Pero bueno, está bien Ah, me hubiese jugado con otro personaje Contra este tío Pero bueno Bueno, hablaremos un poquito con este hombre Y lo vamos a ir dejando por aquí Si os ha gustado el vídeo Podéis apoyarlo con el típico like Y nos vemos en el siguiente Chao, gente Adiós